Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento tipo estudio en la comuna de Estación Central. Tiene vista despejada poniente, ventanas termopanel, piso de cerámico, la cocina está totalmente equipada y amoglada. Tiene por aquí su closet. Y el baño por acá con tina y la conexión a la lavadora.